Él era uno de los mejores exploradores de su unidad. Los dos se quedaron parados ahí por un momento, entonces Anton movió su mano, haciendo un rápido y corto gesto con su índice y su pulgar sobre el visor de su casco donde estaba su boca. Esa era su señal para una sonrisa, lo más cercano que un Spartan tendría a un arranque emocional. John le devolvió el gesto. —Es bueno verte también —dijo John. —¿Cuántos quedan? —Tres, jefe maestro, y otro más hace nuestro equipo. Me disculpo por la identificación for friend or foe, amigo o enemigo que ha sido deshabilitada, ya que estamos tratando de confundir a las fuerzas gobernantes de esta área. Miró de nuevo hacia la izquierda y la derecha. Prefería no darle el reporte completo al descubierto. Él hizo un movimiento hacia las sombras de cara al acantilado. John papadeó su luz de reconocimiento y los dos Spartans trotaron fuera del centro del barranco, ambos manteniendo sus ojos en el borde del camión encima de ellos. —El jefe maestro sin embargo tenía bastantes preguntas para Anton. —¿Cómo, por qué su grupo se separó del equipo rojo? ¿Dónde estaba el equipo rojo? ¿Y por qué el Covenant aún no había cristalizado barra glaseado cada centímetro cuadrado de reage? —¿Está bien, jefe? —rompió la voz del teniente Averson a través del canal com. —Afirmativo, señor. Contacto hecho con un Spartan. —En espera. Anton se detuvo ante la entrada de una caverna oscura. Era difícil ver, incluso con la mejora en la imagen. Solo estaba la sirueta de un túnel en las sombras del frente del acantilado. —Justo dentro había barras de acero reforzado, pintadas de un color negro mate y más allá había dos metros de ancho de barricadas de defensa con ametralladoras atornilladas a los lados. Cada arma estaba tripulada por un Spartan, a quienes John reconoció como Grace, 093 y D, 008. Cuando vieron a John le dieron el gesto de sonrisa, el cual regresó. Grace siguió al jefe maestro y a Anton hacia la caverna. Lee se quedó para operar las torretas. El jefe maestro parpadeó cuando sus ojos se ajustaban a las luces fluorescentes que iluminaban intensamente el interior de la caverna. Las paredes tenían una textura acanalada, como si hubieran sido excavadas por máquinas. De pie ante una mesa plegable estaba otro hombre, con uniforme naval. El jefe maestro se puso rígido y saludó, «Almirante, señor». Vicealmirante Danford Whitcomb, a pesar de su nombre de Europa Occidental y su acento de Texas, afirmó haber descendido de los cossacos de Rusia. Tenía el físico de un oso grande, una cabeza bien rapada y pulida, los ojos tan oscuros que podían parecer hechos de carbón y un bigote de sal y pimienta que caía sobre su labio superior y colgaba por el borde de su barbilla. «Jefe maestro». El admirante respondió con un fresco saludo. «En descanso, hijo. Maldición, es bueno verle». Se dirigió al jefe y estrechó su mano, un gesto que muy pocos que no eran Spartans se atrevían a realizar, aplastando la carne descubierta en un guante frío e implacable que podría pulverizar sus huesos. «Bienvenido al campamento Independencia. Los alojamientos no son de cuatro estrellas pero nosotros le llamamos hogar. Gracias, señor». John nunca había trabajado con el almirante antes, pero sus logros durante las batallas de Nueva Constantinopla y el asedio en las lunas de Atlas eran bien conocidos. Cada espartán había estudiado el registro de Whitcomb. John abrió un canal comercial teniente a Bebsen. «Pueden avanzar, señor». «Todo despejado». «Entendido», dijo a Bebsen. «Estamos en camino». «Estoy feliz de verle, jefe». Dijo el almirante Whitcomb, «No te tomes esto a mal, pero ¿qué diablos están haciendo aquí? Que yes tenía órdenes de llevarlos a una misión dentro del territorio Covenant». «Sí, señor. Es una larga historia». El almirante torció su bigote, miró su reloj y sonrió. «Tenemos el tiempo, hijo. Vamos a oírlo». John se sentó en una roca y le contó al almirante todo lo que había pasado desde que abandonaron Reads la recuperación de la base de datos de la estación Gamma, el terrible escape del Pilar of Autumn, el descubrimiento de Halo y su excéntrico guardián, 343 Guilty Spark. El titubeó, luego describió sus enfrentamientos con los Flut y la subsecuente destrucción de Halo, terminando con la captura de la nave líder del Covenant. Durante la historia, el teniente Averson y los demás llegaron de la nave de descenso. Se quedaron en silencio conforme el jefe maestro contaba la historia. El almirante escuchó sin decirle una palabra. Cuando John terminó, el almirante dio un lento y pequeño silbido y se sentó contemplando todo. «Eso es una historia de infierno. Y si hubiera venido de alguien más a excepción de ti, hubiera ordenado un examen psicológico». Se puso de pie y caminó. Se detuvo y frunció el ceño. «Lo creo todo pero hay algo que no encaja». Arrugó su cara conforme pensaba. «Sin embargo, no puedo señalarlo». «Señor», el teniente Averson dijo tranquilamente. «Perdón por preguntar, ¿pero cómo es que están vivos? Aquí». El almirante sonrió. «Bueno, esa es otra larga historia». «Historia, teniente. Déjeme darle la versión dulce y corta». Se inclinó contra la pared de la caverna y cruzó sus brazos sobre su pecho. En el segundo en el que esos bastardos Covenant entraron al sistema yo supe que rehache la historia. El Covenant no hace nada a medias. Todos en el planeta estaban muy ocupados evacuando. ¿Qué era lo que había que hacer? Pero tuve que quedarme atrás. Varias emociones pasaron por la cara del almirante. Preocupación, diversión y luego su rostro se puso estático conforme miraba hacia el pasado, recordando lo que había pasado. «Hemos estado trabajando en una nueva bomba, llamada la Nova. Es un racimo de bombas nucleares, cada una con una carcasa de litio triteridio. Ahora estas cosas, en teoría, cuando se detonen, no sólo harán el Big Bang que se podría esperar de una bomba nuclear, sino que forzaría las carcasas de tritio a unirse en un centro supercalentado y presurizado. Hizo un puño y lo golpeó con la palma de su otra mano para dar énfasis. Aumenta el rendimiento a un cien por ciento». Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Mata planetas. Planeábamos usar estas cosas en las batallas espaciales para nivelar el terreno de juego». Su sonrisa desapareció y se acarició el bigote. «Bueno, las cosas no salieron tal y como se habían planeado y nos atraparon desprevenidos con esas novas sobre el terreno. Así que decidí darles un nuevo uso». La cara del teniente Averson se arrogó por la confusión. Él no interrumpió, pero el almirante lo vio y dijo, «Piense, hijo. Todos esos artefactos alrededor con muchos coberán para ser volados». Averson sacudió su cabeza. «Lo siento, señor. Todavía no lo entiendo. Oficial de inteligencia, ¿eh?» Whitcomb resopló y se volvió al jefe maestro. «¿Tú qué habrías hecho?» «Armarlas, señor», respondió el jefe maestro. «Activar los detonadores a prueba de fallos e iniciar un conteo regresivo. Yo diría, dos semanas». El almirante asintió. «Sólo les di diez días. No hay que darles mucho tiempo para juguetear». Respondió Whitcomb. Usó una de sus enormes manos sobre el hombro del teniente Averson y éste se estremeció. «Hay dos posibles resultados para este plan, teniente. O el cobernante empaca las novas y se las lleva a su casa para estudiarlas. Una posibilidad que ruego a Dios que suceda. Una bomba como esa podría partir su mundo a la mitad. O las bombas se quedan aquí, y detendrán al cobernante en Leach. Ya veo, señor». Respondió el teniente con un suspiro, entonces echó un vistazo a su reloj. «¿Esto fue hace cuántos días?» «Tenemos mucho tiempo de sobra», le dijo el almirante. «Aproximadamente hace veinte horas». El teniente Averson dragó saliva. Sin embargo sólo hay un inconveniente en ese plan. El almirante removió su mano de Averson y su mirada se centró en el sucio suero de la taberna. «Yo tenía un grupo de marines, la compañía Charlie, la cual fue hecha pedazos antes de que pudiéramos llegar a esas novas». Él suspiró. «Valientes chicos. Un maldito despedicio de buenos hombres. Ahí es cuando capté al equipo rojo en un canal concodificado. Los convenciré que me prestaran a algunos de sus espartas. Llegamos a las novas, las armamos y hemos estado levantando ocho infiernos aquí abajo, con ejercicios de golpear y retroceder. Sólo para mantenerlos a todos ocupados, ustedes entienden. No queremos aburrirnos». «¿Y el resto del equipo rojo, señor?» El jefe maestro preguntó. Whitcomb sacudió su cabeza. «Tuvimos una última transmisión de ellos antes de que dijeran que estaban retrocediendo. Él caminó hacia la mesa. Desenrolló un viejo mapa topográfico de papel y señaló la montaña Menachite. Aquí. Donde la ONI tenía su base castillo. Él pausó. Pero el cobernante está destrozando esa montaña, roca por roca. Quiero creer que ellos siguen ahí pero hemos contado al menos una docena de compañías. Esos cobernantes tienen apoyo aéreo, patrullas en la órbita más cercana, y en el suelo, armamento. El lugar es una fortaleza. ¿Pudo alguien sobrevivir?» El jefe maestro escudrimió las líneas de la montaña y obtuvo una respuesta para el almirante. «Están bajo tierra», dijo él. «En la instalación castillo. Entrenamos mucho ahí. El cobernante sólo puede llenar esos túneles con muchos grupos de búsqueda. ¿Entonces usted piensa que ellos pudieron tener una oportunidad?» «Sí, señor. Más que una oportunidad. Le garantizo que ellos están ahí. Allí es donde yo estaría». El almirante puso su dedo en la representación de la montaña Menachite, la golpeó dos veces, pensando y luego súbitamente levantó la mirada. «¿Ustedes llegaron a este cañón en una nave Covenant capturada, ¿cierto? ¿Una nave de descenso Covenant?» «Sí, señor, yo no le había contado eso. A pesar de su brusca manera, el almirante conocía sus negocios. «Entonces vamos a ir por ellos, hijo». «Señor», dijo el teniente Alekson. «Con todo respeto, señor, nuestra primera prioridad debería ser regresar a la Tierra. Toda la información que hemos recolectado en Halo, la tecnología a bordo de la nave insignia que capturamos los cálculos de Cortana del Slip Space o de Slip Espacio podrían cambiar el curso de esta guerra en nuestro favor. «Ya sé todo eso», el almirante respondió de forma concisa. «Y está 300% en lo correcto, teniente. Pero, golpeó el mapa de nuevo con su dedo índice. No dejaré a ningún solo hombre o mujer atrás en este planeta para que el Covenant los aniquile por mero deporte. De ninguna manera. Y eso vale doble para un Spartan. Vamos a entrar». Gracias. Gracias. Gracias.